Con motivo a la reunión con observadores internacionales para la elección presidencial y de Consejos Legislativos Estadales 2018. Entre académicos, políticos, intelectuales, periodistas, parlamentarios e invitados especiales, ¿se encuentran presentes? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la Casa Presidencial del Palacio de Miraflores, aquí en Caracas, Venezuela. A todos los observadores internacionales y observadoras que vienen de más de 40 países y múltiples instituciones multilaterales y de diversos signos socio-institucional, socio-político, de Asia, África, Europa, Norteamérica, América Latina, el Caribe, el mundo entero está en Venezuela. Gracias por su presencia, por su interés y gracias también, lo digo como Presidente Constitucional, por su valentía, por su coraje, para venir a esta Venezuela a ver la verdad de nuestra patria. La verdad de Venezuela a percibirla y a certificar, a verificar que Venezuela es una democracia sólida, muy sólida. Quiero saludarlos a todos, autoridades presentes, compañero Canciller Jorge Arriaza, compañero Ministro de Comunicación, Cultura, Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, compañero Embajador, director de la Academia Diplomática del País, profesor Roy Chardenton, todas las autoridades presentes de los distintos continentes, instituciones, aquí tengo la lista completa, Argentina, Angola, Ghana, Mali, Sudáfrica, Túnez, Indonesia, China, Filipina, Siria, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Rusia, Suiza, Antigua Bermuda, Dominica, Grenada, San Vicente y las Granadinas, Surinam, entre otros. Países representados por distintos organismos, la Unión Africana presente, las autoridades electorales de Rusia, importantes personalidades de todos los continentes. Siéntanse bienvenidos. Están ustedes asistiendo a la elección número 24 en los últimos 19 años. Venezuela ha venido construyendo un sistema de garantías electorales de carácter institucional, organizativo y tecnológico, siguiendo un proceso de superación de un viejo sistema electoral muy corrompido y muy fraudulento. Era normal escuchar, entre los años 60, 90, una expresión que era la siguiente, acta mata voto. En la mesa electoral, ustedes como expertos electorales de sus regiones, de sus continentes y de sus países, saben muy bien qué significa que el acta mate el voto. En sistemas de votación manual, al final valía el acta. Y en el acta ponían lo que los testigos corrompidos, comprados, se les ocurría colocar a favor de sus partidos o candidatos. Y aquí se vivieron enormes fraudes en elecciones regionales, nacionales. Igualmente, se incumplía la norma universal de un votante, un voto. Con la misma cédula de identidad, mafias organizadas del voto lograban que operadores hicieran un gran fraude y una misma persona, utilizando diversas cédulas, votara varias veces. Y así agregaban miles de miles de votos a candidatos a distintos cargos. Y así, por el estilo, la crítica nacional se alzó muy fuerte en la década de los 90 contra el sistema electoral. Grandes movilizaciones populares. Con la llegada de la revolución bolivariana, con la llegada del proceso constituyente del año 99, empezó un proceso de cambio estructural, total y profundo del sistema electoral venezolano. Y empezó a construirse un sistema organizativo, tecnológico, de plenas garantías, que fuera superando de raíz cualquier vestigio pasado para cometer irregularidades, fraudes o para robarse la voluntad popular. Es allí cuando apareció el sistema que ustedes hoy están viendo, conociendo, auditando, y que el pueblo venezolano disfruta desde hace varios años. Un sistema garantizado, donde en primer lugar, se garantiza un votante un voto. Imposible que un mismo votante vote más de una vez. Porque existe el sistema de captagüeya. Para poder entrar a votar en una mesa, tiene que primero verificar su huella dactilar. El pulgar derecho, ¿verdad? Con el pulgar derecho, ya se verifica. Ha entrado a votar Nicolás Maduro. Ha entrado a votar Jorge Riaza. Ha entrado a votar Roy Chardelton. Ha entrado a votar el votante tal. Y allí es que se despeja la posibilidad. Entonces, se verifica la cédula de identidad. Y se le abre el sistema de votación en la máquina. Cuando uno ya entra a la máquina, ha sido verificado que es uno. Y solo uno. Y además ha sido verificado su cédula de identidad. Ya en la máquina, al frente de la máquina de votación, uno tiene las distintas opciones. A elegir. Mañana, bueno, hay distintas opciones. Cinco candidatos presidenciales. Catorce partidos políticos. Ha habido una campaña electoral impecable. Sin un solo incidente. Sin un solo suceso. Con grandes movilizaciones de masas de todos los candidatos. Con amplias libertades. Con publicidad. Con debate público. Uno ya llega a la máquina de votación. Elige el candidato de su elección. Valga la redundancia. En el caso de mañana, también, elige los diputados y diputadas de los consejos legislativos de los estados. De las regiones. Y opera el voto en la máquina. Entonces viene otro acto de protección del voto. En muchos países la gente vota en la máquina. Y listo, y se va. En Venezuela, además de hacerse efectivo el voto en la máquina, inmediatamente la máquina emite un certificado de votación. Y con el certificado de votación, uno sabe que es correcto el voto que acaba de emitir. Certifico mi voto y voy a la urna electoral. Y en la urna electoral, deposito mi voto. Se combina el voto digital, electrónico y manual. En un sistema pensado de manera perfecta para proteger la garantía y el respeto de la soberanía, de la voluntad popular. Ya queda depositado mi voto allí. Y el voto de todos los votantes de esa mesa. Luego me certifican en un cuaderno, con mi huella dastilar, dejo constancia que voté. Y además firmo. Y el cuaderno ya queda como certificado de que el proceso se cumplió. Perfecto. Luego me retiro. Al finalizar la votación, se cierra el centro y se procede con todos los testigos de los partidos políticos, con los miembros profesionales de mesa, se procede a emitir el resultado electoral. Se transmite el resultado electoral al Centro Nacional de Cómputos. Y se procede a hacer una auditoría en caliente entre el acta de los resultados en esa mesa y los votos emitidos de los certificados del papel, el físico. Se cuentan todos los votos. Candidato número uno, 50 votos. Candidato número dos, 30 votos. Candidato número tres, 10 votos. Verificada cada uno de la votación física, con el acta electrónico que se ha transmitido, procede a la firma de todos los miembros de mesa, los testigos. Y se hace una auditoría posterior a la votación. Es un sistema pensado para proteger la voluntad popular. Y además es un sistema que superó todas las formas de fraude que Venezuela repudió en los años 80, 90, en la vieja república, en la cuarta república, ya vetusta, pasada, muy corrupta. Ese es el sistema electoral que Venezuela viene aplicando y perfeccionando desde hace mucho tiempo. Es el sistema electoral donde hemos hecho elecciones para presidente de la república varias veces. Hoy está más perfeccionado. Les puedo decir, es el mismo sistema del año 2006, 2012, 2013, para elegir presidente de la república. Verificado, firmado, certificado por todas las fuerzas políticas, incluyendo a toda la oposición. Hoy hay más garantías que en esa época. Es el mismo sistema electoral utilizado, reconocido por todos, con lo cual se eligieron los 23 gobernadores con la participación de todos los sectores políticos el pasado 15 de octubre, para poner otro ejemplo. Así que ahí está el sistema electoral del pueblo venezolano. Al pueblo venezolano le gusta votar. Convierte todo en una fiesta. Todo acto electoral, toda campaña electoral en Venezuela es una fiesta. El pueblo se entusiasma, se organiza, participa. Yo creo, se los digo, habiendo vivido como protagonista de este proceso revolucionario junto a nuestro comandante Chávez en los últimos 20 años, habiendo visto con esta elección 24 elecciones, habiendo participado en todas las elecciones presidenciales, apoyando al comandante Chávez en la campaña, habiendo sido candidato a diputado en varias oportunidades a constituyente y por segunda vez candidato a presidente, creo que estamos a las puertas de un hecho histórico en Venezuela el próximo 20 de mayo. Es inminente una victoria de toda la democracia electoral, es inminente unas elecciones grandiosas y exitosas, así lo siento yo. Va a haber un gran proceso que está marcando la historia. Nosotros estamos siendo sometidos, queridos observadores internacionales del mundo, a un proceso de presión de los poderes del norte pocas veces visto. proceso de campaña pública. Seguramente muchos de ustedes creían que al aterrizar en Venezuela se iban a encontrar a un país en ruinas, en guerra. Seguramente se han sorprendido cómo el pueblo de Venezuela vive tranquilo, en paz, su vida social. ¿Venezuela tiene los problemas? Bueno, ¿qué tiene? Todos los países tenemos problemas, a veces graves, a veces no. A veces son problemas diferentes entre un país y otro, entre una región y otra. Y nosotros enfrentamos nuestros problemas. Pero Venezuela está en el foco de la agresión mediática mundial, de la agresión imperial de los Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en la obsesión del clan que gobierna Washington. Es una obsesión. La embajada de Estados Unidos en Venezuela es un centro de conspiración permanente contra la estabilidad, la paz y la democracia en nuestro país. Y han convertido las elecciones en Venezuela en unas elecciones mundiales. Nosotros somos un país tranquilo. Somos gente humilde. Hemos hecho tantas elecciones. La convierte en un hecho mundial, pero combinan dos líneas de trabajo contra el país. la primera de todos, la línea de manipulación, desgiversación permanente, el guión de la agresión permanente. Diariamente, todos los medios, la agresión, la agresión para justificar cualquier cosa en Venezuela. eso no cesa en el mundo. A veces, en algunos países, me conocen más a mí que al propio presidente de ese país. en estos días, yo vi un documental de un periodista español que iba a las calles a preguntarle una encuesta en las calles, el periodista. le preguntaba varias cosas en relación a Venezuela, a jóvenes, a personas mayores, en Madrid, en varias ciudades de España. Y le preguntaban ¿cuál es el nombre del presidente de Venezuela? Todos, todos los encuestados, 20 personas, decían Maduro, 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 Maduro. y el periodista de manera pícara, no sé si tiene traducción pícara, haciendo una jugada, les pregunta a los ciudadanos españoles ¿y cuál es el nombre del presidente de Portugal? Ninguno se lo sabía. Siendo frontera con Portugal. ¿y cuál es el nombre del presidente de Francia? Ninguno se lo sabía. En España yo soy más famoso que Mariano Rajoy. Ahora hay una serie en Antena 3 donde aparezco yo como protagonista de la serie. Es una cosa increíble, ¿verdad? A mí me parece increíble porque yo vengo de ser un humilde obrero, de manejar autobús, de andar por las calles. Me parece increíble ser un actor famoso en España. Voy a cobrar derechos de autor en Antena 3 por estar metiéndome en una serie. Los voy a demandar. Antena 3 por meterme en una serie ahí a Nicolás. me pone una chaqueta tricolor de esas que usamos a veces en las actividades públicas. Es divertida la serie. Por lo menos es divertida. Pero pregúntense ustedes ¿por qué tanta obsesión con Venezuela y Maduro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa obsesión con los problemas de su propio país? O con otros problemas que son graves como los migrantes de África por el Mediterráneo en Europa que son miles llegan a millones y no para. ¿Por qué no atienden la crisis humanitaria de África de desempleo de hambre de miseria de falta de educación de servicio? ¿Por qué no atienden la matanza y la crisis de Gaza y el asesinato de decenas de hombres y mujeres que luchan por su tierra en Palestina entre otros temas importantes en la humanidad? Estamos en el foco de una agresión permanente que hemos neutralizado y derrotado y que vamos a seguir neutralizando y derrotando. Tengan la seguridad ustedes. Tengan ninguna duda que vamos a seguir neutralizando y derrotando. Y en ese sentido se montó una agresión con una primera línea de mentiras y una segunda línea Jorge de silencio. En los medios de comunicación que nos estigmatizan en el mundo en Europa en Estados Unidos y más allá en América Latina en el Caribe no se ha mostrado una imagen de la impresionante campaña de masas que hemos hecho nosotros y que han hecho todos los candidatos. movilizaciones yo entré en contacto directo en más de 50 eventos durante estos 25 días calculamos nosotros de manera objetiva con videos, fotos la planimetría de los actos cerca de 5 millones de venezolanos entramos en contacto y movilizamos nosotros en movilizaciones que nos impresionaron en Barcelona en Cabimas en Valencia en Maracay en Caracas ayer y en la mediática mundial silencio cuando saca una imagen de Maduro lo sacan gritando y solo con la cara más fea que yo pueda poner así y solo Maduro ha acorralado es algo así horrible y tampoco han reseñado la campaña impresionante que han hecho los candidatos de la oposición el señor Henry Falcón ha hecho una campaña de movilización del electorado de la oposición de adhesión de muy importantes líderes de la derecha de la oposición venezolana silencio no se diga nada y el otro candidato Bertucci ha sido una campaña muy participativa muy muy participativa ha sido una campaña de masas como hace tiempo el país no veía así que creo que estamos a las puertas de unas elecciones de carácter histórico estoy seguro que el pueblo venezolano va a salir a votar masivamente y el pueblo va a ejercer su derecho a elegir nada ni nadie nada ni nadie recalco para los conspiradores y golpistas que andan por ahí pensando en golpes de última hora golpistas escuchadme nada ni nadie hagan lo que hagan detendrá al pueblo venezolano para que salga a votar el domingo 20 de mayo y llueva truene o relampaguee la gente va a salir a votar ustedes verán la avalancha de gente votando 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 a las 5 de la mañana a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde a las 4 de la tarde quiero informar que yo recibí una propuesta una petición de la presidenta del consejo nacional electoral Tibisay Lucena para ampliar mejorar perfeccionar las garantías del día electoral y bueno estoy de acuerdo la he aprobado para que los puntos tricolores estén 200 metros o más fuera de los centros electorales para que haya coordinación de los jefes de los bloques políticos y de los candidatos participantes en cada centro electoral etcétera etcétera le he dicho a la presidenta Tibisay Lucena que puede hablar en mi nombre para decir que he aceptado hemos aceptado en el comando de campaña Simón Bolívar la ampliación de todas esas garantías mientras más garantías mejor y bueno el pueblo venezolano sabe el pueblo venezolano confía en su sistema electoral y el domingo 20 de mayo una vez que el pueblo ejerza su derecho al voto una vez que exprese su voluntad todos los candidatos debemos comprometernos a aceptar el resultado electoral sea el que sea yo aquí frente a ustedes observadores de todos los continentes de más de 40 países yo ante ustedes aquí le doy la garantía a mi país que aceptaré los resultados electorales sean los que sean de la voluntad popular expresada en el ejercicio del voto el próximo domingo 20 de mayo somos un movimiento revolucionario de vocación democrática y jugamos limpio no es poca cosa en 19 años ganar 21 elecciones de 23 eso es un promedio en el béisbol es un promedio casi de mil de 900 por lo menos es el promedio en el béisbol es un tipo de estadística que se saca en el béisbol un promedio altísimo en el béisbol bueno y en cualquier es como el Barcelona pues que casi va a quedar campeón invicto perdió con con quien fue que perdió el Barcelona antes de ayer Levante el Levante 5 a 4 iban perdiendo 5 a 1 yo soy del Barcelona por Cataluña y por Messi soy del Barcelona más o menos estuvieron a punto de quedar campeones por primera vez un equipo en la liga española campeones invicto y perdieron con Levante con el equipo que menos podían pensar nosotros perdimos dos elecciones en buena liga y las reconocimos y tenemos un récord creo que es mundial para un bloque político una fuerza política un gran movimiento el movimiento bolivariano fundado y liderado por nuestro comandante Chávez este movimiento revolucionario es de vocación democrática decía Lula cuando era presidente de la Lula Libre decía Lula cuando era presidente de Brasil tenía una expresión Lula que le decía Chávez ¿te acuerdas? Venezuela tiene exceso de democracia porque tiene elecciones todos los años y cuando no las tiene Chávez las inventa no hay un país del mundo me perdonan si suena a poco modesto no hay un país del mundo que tenga un récord electoral como el nuestro han querido decir que es una dictadura han querido decir que yo soy un dictador el imperialismo norteamericano para justificar cualquier cosa para promover un golpe de estado porque ellos creen que todavía Venezuela se calaría el intento de un golpe de estado no saben lo que sería la respuesta de la fuerza armada nacional bolivariana como un todo con el pueblo frente a alguna intentona de algún traidor no saben lo que sería la respuesta moral de nuestra oficialidad y nuestro soldado y de nuestro pueblo en la calle han dicho que yo soy un dictador para promover un golpe de estado han dicho que yo soy un dictador para promover una intervención y disfrazan la intervención de ayuda humanitaria como que nosotros todavía estuviéramos no sé en qué tiempo disfrazan y preparan con la USAID porque ellos saben más que nosotros somos superiores a nosotros yo he dicho que la élite que gobierna Washington es como el Ku Klux Klan detrás de nosotros nos vilipendia nos dispara nos atacan nos enjuician nos condenan como el Ku Klux Klan no exagero ¿verdad? no exagero decir que el Ku Klux Klan persigue a la revolución bolivariana y a Maduro el mundo al revés pero así todo vamos a tener afortunadamente con la bendición de Dios Padre todo creador vamos a tener un hermoso proceso electoral yo me alegro mucho que ustedes estén aquí las puertas de Venezuela las puertas de los centros electorales las puertas del corazón del pueblo están abiertas para ustedes vayan a ver y después digan la verdad la verdad absoluta todo lo bueno y todo lo malo Venezuela está abierta a los observadores internacionales bienvenidos y ojalá el domingo 20 de mayo tengamos la más perfecta jornada electoral de la historia electoral que ha tenido Venezuela en los últimos años saludo al pueblo de Venezuela desde aquí y le transmito a ustedes todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad muchas gracias buenas noches feliz acción feliz actividad para el domingo 20 de mayo gracias ha sido entonces la intervención del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este encuentro con más de 40 representantes internacionales de los cinco continentes que estarán participando en estas importantes elecciones presidenciales y de consejos legislativos el abrazo el acercamiento del mandatario nacional con estas delegaciones internacionales ha dicho que ha aceptado la propuesta del consejo nacional electoral como garantía para estos comicios presidenciales y de consejos legislativos de establecer o de fijar los puntos tricolor a 200 metros de los centros de votación centros electorales que ratifica la disposición de la revolución bolivariana y del ejecutivo nacional de aportar a las garantías electorales para estos comicios igualmente ha dicho el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro que aceptará la revolución bolivariana los resultados de estos comicios presidenciales sean cuales sean los resultados la revolución bolivariana los acatará ha dicho jugamos limpio igualmente precisó y calificó como un hecho histórico inminente y democrático esta jornada electoral a pocas horas ya menos de 48 horas para la jornada democrática y electoral igualmente ha ratificado que venezuela cuenta con un sistema electoral confiable que ha sido ampliado y perfeccionado desde hace mucho tiempo luego por el entonces presidente Hugo Chávez en su debido momento junto al consejo nacional electoral y que igualmente este mismo sistema electoral ha sido reconocido por todo el mundo y es el mismo que eligió a los 23 gobernadores en las pasadas elecciones regionales e igualmente en las pasadas elecciones del 15 de octubre ha denunciado en este encuentro junto a los representantes internacionales una agresión permanente por parte de la embajada de Estados Unidos y que ha dicho que ha sido neutralizada y derrotada y que la revolución bolivariana continuará trabajando por derrotar estas constantes agresiones contra el ejecutivo nacional es parte entonces de la información que aportamos desde el salón ayacucho del palacio de miraflores retornamos el contacto y que a los 6 han centrado que ha sido neutralizada en la zona de las pasadas se va a dar el primer en la zona en la zona de la zona que ha sido neutralizada entre. Gracias.